¡Hola amigos y amigas! Es Yolanda de canal All Crash Channel. En este tutorial vamos a aprender a hacer estos moñitos para celebrar el día de St. Patrick's que se celebra aquí en los Estados Unidos. Este moñito lo usé, se trabaja de la misma manera. Este le puse un clip para el cabello y con una pistola lo amarré. O sea que aquí primero con el estambre y luego aquí las rodillas le puse goma con mis pistolas de goma. Esta pistolita para caliente. Y si no tiene este clip también este lo hice para estilo usarse como corbatita de moño. Poniendo esta tirita y así ya se amarra alrededor del cuello del niño o niña. Y ahí sí se puede poner, también se puede amarrar alrededor de trencitas o colitas que traigan las niñas. Y así ya tienen sus moñitos. Se puede usar en cualquier color. Pues este lo hice para este día verde. Pero usted puede hacerlo en cualquier color que le gusta para usarlo todos los días. Ojalá le guste este tutorial. Por favor, de un dedo arriba, suscríbase si aún no lo ha hecho y a empezar la fiesta. Ok, para empezar el moño aquí para el día de St. Patrick's. Entonces voy a usar un gancho I que es el número 9, 5.5 milímetros. Y estoy usando un estambre verde. Este es nomás un adorno que se pueden usar ese día o para decoración, ¿verdad? Entonces aquí voy a dejar poquito de una colga para poder coserla entre el moño cuando termine. Aquí nomás voy a empezar por montar 32 cadenas. Así que comience. Recuerde que esta lupita no cuenta como una cadena. Entonces aquí para empezar, entonces nomás voy a hacer mis 32 cadenas o cadenetas. Para hacer la cadena, entonces nomás enlaza, o sea que le da vuelta al gancho en el estambre y lo jala. Ya creo la primera cadena o lo que dicen una cadeneta. Entonces aquí voy a hacer 32 de estas cadenetas y regresamos para empezar nuestra primera hilera de nuestro moño. Ok, aquí ya tengo mis cadenas hechas. Si quiere hacerlo para el moñito, para una bebita o bebito, un niño más chiquito para el cabello, entonces nomás haga, puede empezar con menos cadenitas y para hacer como cuánto, el tamaño que va a hacer el moño, nomás doblelo y así le va a dar una idea de lo ancho que va a estar. Esta la hice para que se pueda usar también en el cuello como corbata o se puede usar en el cabello como un moño grande. Entonces aquí para empezar, vamos a hacer en la tercera cadena 1, 2 y 3. Aquí vamos a empezar haciendo una hilera de medios puntos o lo que sea una media vareta. Para hacer ese punto nomás está lazada, o sea que le envuelve el gancho, el estambre en el gancho, va a tener dos lupitas. Entonces entramos aquí en la tercera cadena, sacamos nuestro estambre, van a tener una, dos, tres lupitas, jalamos por todas las tres y ese es su primer punto. Va a repetir eso en cada cadena hasta tener sus 30 puntos siguiendo aquí. Así que voy a terminar toda la hilera y regresamos para nuestra siguiente hilera. Así en cada punto hasta terminar, llegar hasta la primera cadena, o sea la última que está aquí. Ok, ya terminé el último punto de mi hilera. Para subir entonces voy a hacer dos cadenas, una, dos, volteo el trabajo y ahora aquí en la siguiente, en el siguiente punto, no este mismo punto, pero aquí el que sigue. Voy a hacer mi primer punto, que también va a ser otra hilera de media vareta, aquí doy vuelta, lazada, entro aquí y comienzo a hacer un punto, medio punto o media vareta en cada punto. Estoy trabajando a través de las dos partes de la cadena, así de adelante y de atrás y voy a trabajar toda la hilera. Mi último punto va a ser aquí sobre la segunda cadena, o sea que aquí es el segundo, aquí y luego el último es en la segunda cadena, una, dos, va a ser en la cadena, a ver, ok, una, dos, ok. Entonces así voy a trabajar, voy a terminar la hilera y trabajamos el último punto juntos y vamos a repetir esto. Yo voy a hacer siete a ocho hileras. Voy a empezar con siete porque pienso que será bastante y usted va a ver qué tan ancho quiere que esté, o sea, qué tan alto sea el moño, porque esto, cuando lo haganos, lo vamos a doblar así y lo cosemos. Y entonces aquí esto va a determinar lo alto que está su moñito. Si lo quiere más ancho, pues lo hace más alto, si lo quiere más delgadito, pues entonces menos. Yo voy a hacer, yo pienso que voy a hacer, a comenzar con siete hileras y voy a ver cómo se ve y si necesito más la añedo más o si se me hace que está muy grande, puedo quitarla y nomás dejarlo de seis. Así que yo voy a hacer siete hileras para mi moñito y aquí vamos a regresar para trabajar el último punto. Ok, aquí ya estoy llegando al último, ya hice mi punto aquí. El último va a ser uno, dos sobre la segunda cadena que hicimos para subir cuando comenzamos. Entonces aquí metemos nuestro gancho y hacemos nuestro último medio punto, media vareta. Ahora para subir se hace lo mismo que repetimos aquí, dos cadenitas, volteamos el trabajo, empezando en el primer punto. Entonces aquí ya comenzamos con nuestro primer punto y seguimos así hasta por toda la hilera. Y el último punto entonces va a ser aquí sobre la segunda cadena como acabamos de hacer ahorita en la segunda hilera. Entonces aquí yo voy a hacer, repetir esto hasta tener siete hileras. Si usted quiere hacerlo más, no tan alto, entonces lo pueden hacer porque acuerde cuando terminemos, vamos a doblar esto aquí con los lados derechos para afuera. Y así esto va a ser lo ancho, se va a coser aquí y esto va a ser lo ancho del moño. Entonces aquí va a ser lo alto. Entonces si está haciendo uno para una bebita, pues no lo quiere tan alto porque va a estar demasiado grande o solo si le gusta poner esos moños muy grandes. Entonces esto mismo, esto mismo se puede hacer para hacer moños de cualquier color que quiera, para su cabello o para corbatita. Entonces aquí voy a repetir yo hasta tener siete hileras y aquí regresamos para coserlo y les enseño cómo le vamos a dar forma a la parte del medio. Ok, aquí ya terminé las siete hileras. Entonces aquí va a dejar una cola como de 20 a 24 pulgadas. Entonces aquí lo cortamos. Entonces ya nomás vamos a sacar aquí el hilo, el estambre. Entonces lo que vamos a hacer es que lo voy a voltear de esta manera para el lado derecho. Entonces lo que terminamos aquí las colas van a ser al lado derecho, a su lado de mano derecha. Vamos a doblar esto aquí. Y aquí voy a poner mi aguja con el estambre. A ver. Y la cuestión es, ajá, la primera vez salió. Ok, entonces aquí ya nomás con un punto así fácil nomás vamos a cerrar esto, coserlo. No se preocupe porque esta parte no se va a ver, va a ser de atrás. Entonces aquí nomás cosemos para cerrar este. Voy a poner esta cuadra aquí al lado para poder agarrarla aquí cuando esté cosiendo para no tener que ya esconderla otra vez. Y aquí ya nomás queda. Y aquí estamos cerrando todo. Así está muy fácil. Voy a cortar este pedacito porque no quiere que me esté salvando ahí. Entonces aquí nomás cierro este lado para hacer el moño. Y de esta manera también pueden hacer moños de cualquier color que le guste. Este nomás lo estás haciendo verde porque es para el día de St. Patrick's o St. Patrick's. St. Patrick's aquí. Entonces ya está aquí, como está aquí la orilla, esto va a ser lo de atrás. Nomás doblo aquí para agarrar el centro. Y aquí con esta misma cola voy a agarrar esto y lo voy a apachurrar así. Y ya nomás le voy a dar vuelta con la cola aquí varias veces al moño. Y aquí nomás arreglándolo poquito ya va a dar forma en este lado del moño. Así, ok. Entonces ya teniendo aquí voy a agarrar mi aguja y voy a hacer mi nudo. Se me hace que la puse una vez, a ver. Voy a hacer un nudo aquí ya nomás para amarrarlo, sacándolo bien aquí entre el moño. Entonces ya nomás haces un nudo para que se amarre bien. Y con la aguja todavía ahí en lugar, va a agarrar el brochecito que esté usando. Si lo va a hacer nomás como corbatita, entonces aquí es donde vamos a hacer la cadena de como 50, 60 cadenitas. Y aquí la vamos a amarrar. Pero aquí para poner el gancho, estoy usando este tipo. Si quieren nomás lo pueden pegar con el pegamento, pero a veces cuando se hace frío se cae. Así que lo que voy a hacer, y cualquier tipo de clip que tengan aquí. Este nomás tengo esos, así que voy a usar esto. Voy a abrirle poquito los dientitos. Y ya nomás meto aquí que se detenga el clip, ok. El ganchito aquí para el cabello. Y ya otra vez lo meto aquí entre mi moño. Y voy a ponerla varias veces para poder, cuando ya le ponga el pegamento, el hot glue, con la pistola de, el pegamento caliente, ya no se caiga tanto. Si se cae y lo aprieto. Así ya nomás para que tenga poquito agarrado. Y así si se cae o se despega, el pegamento no se le va a caer el brochecito. También pueden usar cualquier tipo de broche que tengan. Se me salió la aguja, a ver. Y es lo más frustrante o difícil para mí, ponerle entre, aquí la, en la aguja. Porque ya no tengo la vista como antes. Así que aquí nomás, varias veces, ya nomás lo mete. Así para que no se vaya a caer. Y ya cuando esté aquí, mire, porque si se cae el pegamento, ya no se cae el broche. Ya nomás voy a ponerlo aquí. Hacer mi nudo. Y ahorita voy a calentar mi pistolita de, de pegamento si quiere. Pegarla. Si no quiere, así también se puede quedar. Si no quiere pegarla, entonces, pues acá hace más. Y la amarra aquí. Aquí ya voy a cortar esto. Voy a calentar la pistola. De esta de, de goma. Y aquí regresamos para pegarlo. Y también tengo otro aquí que ya está hecho. Que todavía, si, para si quiere hacerlo como para corbatita de niño. Aquí nomás deja así su cola. Y aquí vamos a hacer, montar una cadena de, entre 50 a 60 cadenas. Para comenzar a hacer este moñito. Así que ahorita voy a calentar esto. Hacemos nuestras cadenas y vamos a tener dos tipos de moñitos. Así que aquí regresamos cuando ya esté caliente la goma. Ok, ahorita por mientras que se caliente la pistola. Ya quite el que amarré. Y, y tengo otro que tengo listo así preparado. Para enseñarle como lo va a hacer como si fuera para, como corbata, verdad? De moño. Entonces aquí voy a montar 60 cadenitas para que pueda cerrarlo como un moño. Así que nomás comience, haga sus 60 cadenas. Y aquí regresamos para enseñarles como lo voy a amarrar aquí nomás como si fuera un listón. Si no quiere hacer con el estambre, también puede nomás coserle un listón aquí en la tirita. Y ya se puede amarrar por el cuello. Así que aquí voy a hacer los 60, las 60 cadenas. Y aquí regresamos. Ok, hice las 60 cadenas y estaba muy chiquito. Así que hice 75. Entonces aquí ya voy a cortar esto. Y voy a sacar ya el estambre. Ya haciendo esto, esto es para si quiere ponerlo en el moño como corbatita. Entonces ya haciendo esto, entonces ya nomás agarro la orilla así. Les doy vuelta para poder hacer un nudito. No se me vaya a deshacer porque no se mira muy feo. Y así en la orilla lo pongo aquí. Y ya teniendo esto, entonces ya le puedo cortar aquí. Ya sé que no se me va a deshacer aquí el trabajo. Ok. Y el otro lado también, en la misma manera. Voy a hacer este nudito. Y así. Ya nomás lo hago. Ok. Y así es como va a estar. Ya nomás lo voy a coser. Se cose aquí en la que quedamos aquí. Que ahorita voy a enseñarles cómo hacer esto. Ok. Por mientras aquí. Ya tengo el otro. Ya se calentó la goma. Entonces deje que quita esas estambres. Aquí ya nomás le puedes poner. Si estás poniendo un clip. Le voy a poner poquita goma aquí. Caliente. Y ya nomás pongo así el estambre. Teniendo cuidado que no se me vaya a cerrar mucho. Y aquí nomás también en este lado. Le pongo poquita goma. Y ya pongo el otro estambre. En este lado. Deje que quito esta. Y ya cuando se. Ya se haga un poquito frío. Ya va a estar listo. El rochecito con el clip. Ok. Y ahora aquí. Vamos a poner. El otro. Esta colita. En el otro moñito que preparé. Ok. Para hacer el moño este. Para usar como corbata. Entonces ya tengo otro. Que terminé aquí. Y otra vez lo vas a apachurrar. Lo mismo que hicimos para el otro. Ok. Así. Y ya nomás. Le doy vuelta al estambre. Como lo hice anteriormente. Varias veces así. Para darle forma. Como está en el otro lado. Ya agarro forma. Entonces aquí. Ya le voy a hacer mi nudo. Entrando al moño otra vez. Y ya para amadrarlo. Le doy vuelta aquí. Y hago mi nudito aquí. Ya se agarro bien. Y ahora voy a agarrar la tirita. Que hice de las 75 cadenitas. Voy a buscar el centro. Que está aquí. Ok. Y este ya nomás. Lo voy a poner aquí. Arriba de. El moño. Y voy a entrar. Entre la cadena. Ok. A ver si pueden ver mejor. No sé si pudieron ver. Que aquí entré. Entonces aquí. Ya lo voy a coser. Al moño. Nomás. Que sepa. Poder juntarlo aquí. Y voy a hacerlo otra vez. Entro otra vez. Oh no se está enfocando. Disculpenme. Así. Entro otra vez. Y otra vez. Y ahora sí ya. Amarrando. Atrás aquí hago mi nudito otra vez. Ya para terminar aquí. Y esta colita ya nomás la voy a meter entre el trabajo. Para esconderla. Y no se preocupe porque va a ser atrás. Y ya lo corto aquí. Y así ya quedó. El moñito. Y ahora se puede poner así. Alrededor del cuello. Se usa como moñito de corbata. Verdad. Corbata de moñito. O también se puede poner para las trenzas. O colgarse así del cabello. Entonces ahora ya tiene sus dos tipos de moñito. El moño para usar en el cuello. Y el otro moño que se usa para el cabello. Recuerde que este mismo también moño. Se puede hacer de cualquier color que le guste. Y ya tiene sus clips. Si tiene otro diferente tipo de clip así. O también lo puede poner así con su tirita. Si no tiene de esos clips disponibles donde esté usted. Le puede poner así. Y ya lo enreda alrededor de la trencita. Y hace su moñito. Y ya puede tener su moño en su cabello. Ojalá que le haya gustado este tutorial. Y que lo hayan disfrutado. Por favor. Dele un dedo arriba si le gustó. Suscríbase si aún no lo han hecho. Y por favor. Ayúdeme a crecer mi canal. Y comparta mis videos con sus amigos. Sus familias. Y a través de las redes sociales. Ojalá les deseo un buen día. Y recuerde siempre que Dios le ama.